vamos con inter club de costa rica vamos hasta regresamos a parque viva vamos con kodai motor entusiastas de los motores kodai el club de costa rica por cortesía de rastro 507 345 5808 la pieza nueva o usada que tú necesitas y en costa rica senón costa rica todo en luces senón luces led tienda el coronado aquí están dos grandes de mitsubishi jose que se ríe y también está espinosa ahí está dayan y aquí está mi hermanita jackie mi hermano garrido grande y la belleza que engalana el inter club de costa rica en lo que es el hit de kodai se mueven se mueven los autos precedidos por el sexting car y vamos a conocer los pilotos de kodai diego marín estive cordero ya carlos maroto pedro gutiérrez ocearia rolando zamora alexis fernández luis leiva antoni rodríguez cristian abarca sigue la lista andrés torres césar picado ariel quiroguan pablo arroyo diego cordero el de la elías marco carros julian monge luis suárez miguel angulo y rodríguez vargas completan la lista por cortesía de performance auto en la pronosa de santiago de veraguas todas las piezas y conseguimos todo lo que es el sistema de suspensión del fin vamos allá con nuestro hermano gian carlos olín propietario vamos a estar este fin de semana en lo que es el porno pastel en santiago de veragua por no cuate limbo raider y no me acuerdo como es el nombre bueno eso mismo vamos aquí conocemos a los pilotos ahí está este que tenemos en pantalla cristian abarca cristian abarca que va a tener un rendimiento en la carrera vamos a ver cómo le va en los pilotos guiado por el 6 ticard vienen hacia la cámara de mi hermano miguel mora camarógrafo de bandera cuadro siempre la asistencia está ubicándose ahí adelante y señores vamos a tener más vamos a tener la luz verde pronto ya comienzan a calentar motores los pilotos porque tienen que tener el bus a full para cuando llegue a la recta principal a la recta principal ahí calientan ahí queman eso de candela y está la crx de antony rodríguez y aceleran sí señores no hay cuento aquí vamos a ver está en rojo el semáforo cambio a verde y aceleran a full gas aquí en bandera cuadros salto por delante diego chipita marín atrás de él está el auto de steven cordero en la hachi roja pero ahora sí lo va a atacar inmediatamente vamos a ver a la salida de la toyota que nos depara si viene adelante marín chipita marín adelante ahí soltó algo del auto de algo en la pista por fuera por dentro está el evolución de juan pablo arroyo aprovechó que le abrió la puerta a pedro y entró por su casa por su casa arroyo viene rápido y viene a atacar a marín algo pasó con marín allí cuando vimos saliendo de la toyota pero atrás de arroyo y el que apareció ahora es diego de la elías llego cordero en el está y par blanco está en la cuarta posición van a completar la primera vuelta así pasa por la línea que marca y cambió inmediatamente el conteo de vueltas patrocinado por autorrepuesto 2001 cinco sucursales en la república de panamá en la provincia de panamá en primer lugar girando la segunda vuelta es juan pablo arroyo con el evolucho bienvenido pasar el cívico de rodrigo vargas viene de la toyota viene adelante guan pablo arroyo bandera roja señores que vieron ahí se prendió la bandera roja en el conteo de la vuelta y es que luis suárez tuvo una situación ahí en esa recta rompió todos los componentes del club hay bandera roja en la pista pero miren el SI negro wow otro más pasando señores están las asistencias en pista de parque viva y están los oficiales de pista hundiendo la bandera roja y el que no hizo caso a la bandera roja y podían haberlo penalizado es este que ven ustedes aquí el del SI negro se trata de cristian abarca cuando salió la bandera roja iba pasando auto exactamente en el lugar donde está la situación con luis suárez vamos a ver vamos a ver aquí la reiteración de lo de luis suárez aparece ahí donde está la lupa ese es el evolution piense bien ya salió ya salió de la del piano miren ahí como se levantó explotó todos los componentes una toma la toma de alonso vamos a irnos vamos a hacerle un zoom miren ahí todos los pedazos todos salió todo disco de clocha plato de presión todo mire cómo quedó lo de la con el vidrio ese ya cambia con el vidrio del campo que se levantó se instigará ahora en amarillo vamos a tener el lanzamiento del hit de colai luego de la situación de luis suárez aquí está la h de este mes cordero aquí pasa también abarca podía haber sido penalizado el f3 de juan carlos y aquí está el puntero de la carrera el puntero de la carrera es juan pablo arroyo detrás de él está diego chipita marín más atrás está diego cordero el elías y ya vamos a tener se va a ir el letrero del safety car sí señores verde para todos y tenemos una nueva carrera adelante sigue juan pablo arroyo el que se metió en el segundo lugar ahora aprovechó fue diego elías cordero diego el de la elías su nombre es diego cordero atrás de él empujando todavía está marín con su cívico ese ese toyota hashi está haciendo la batalla está entre los primeros lugares se trata de cordero de cívico cordero puntero puntero de la carrera arroyo viene cerquita ya cordero acelerando su time park miren ustedes aquí pasó abarca pasaba cordero pasaba marco garro y el angulo ántony rodríguez vienen a redondel sí señores ya está más cerca está más cerca de arroyo ahora cordero ha puesto el carro prácticamente pegado a la defensa y lo va a pasar exactamente cuando van a completar la vuelta número 3 hay problema para arroyo hay problema para arroyo se está quedando ahora el que apareció en el segundo lugar sí señores rodrigo varga que se ubicó en el segundo lugar vamos a ver si reacciona arroyo lo pasa el EP3 de Juan Carlos y también lo pasa el Subaru de Monge de Salsita Monge cordero viene va a completar la vuelta número 5 de carrera que sería va a completar la cuarta vuelta está girando la cuarta la batalla que significan Gian Carlos y Juan Carlos Monge Salsita aquí viene Steven Cordero Marco Garro Miguel Angulo Pedro Anthony Rodríguez todos peleando ahí está Rodrigo 300 Varga una batalla personalizada el EP3 y el Subaru se abrió tanto Gian Carlos cerró la puerta rápidamente casi le da a Julián Monge con el Subaru aquí está Rodrigo Varga está en el segundo lugar atrás de él está ese era Diego Marín y atrás de Diego Marín está Cristian Varga Arroyo que está bien retrasado tenía una excelente carrera hasta el momento en que tuvo problemas en esa recta principal y está la CRX la CRX de Anthony Rodríguez también dando batalla se acerca ahora Abarca se está acercando a Marín se acerca fuertemente con muy buenas intenciones de ubicarse por delante de Marín a completar la cuarta vuelta para Diego Elías Cordero no se llama Diego Elías sino que es su seudón y su apodo ya que tiene un auto que le llaman la Elías corriendo en aceleración se llama Diego Cordero este que vemos en pantalla vamos vamos a la cámara de Miguel Mora y el que acaba de trompear ahí es Rolandito Zamora dio el control el derrape completo ya está nuevamente en la pista viene Diego Cordero a cumplir va a cumplir la quinta vuelta ya giró en la Toyota ya giró también en la cuarta aquí viene Rodrigo Vargas pasa a entrar la batalla ya se pasó abarca ya se pasó a Marín está ubicado en la tercera posición de carrera venía rápido lo estábamos diciendo estábamos viendo claramente cómo iba acelerando abarca pero una de ellas es que ya pasó ya pasó a Marín que viene herido yo creo que Marín tuvo problemas con algo del auto en esa en esa cuando se reinició la carrera ahí vimos pasar también el ECA de Miguel Angulo el Gris está peleando con el BMW de Marco Garro viene sale la Toyota Diego Cordero y va a encontrar a Arias y también va a encontrar Rezagado va a ser salpicado ya dio cuenta de Arias en Onda del Sol ahora está pasando rápidamente aquí en esta recta viene rápido Diego está pasando a picado entra mucho más al piloto rezagado está girando la última vuelta de carrera vamos a ver van a mostrar la de cuadros sí le van a mostrar la de cuadros a Diego Cordero aquí pasa Giancarlo sí señores ahí le mostraron la de cuadro ganadora del hit de Kodai Diego Cordero igual hizo en el hit estuvimos en el Inter club número 2 también lo logró se protege vamos a ver si se protegió fuerte Giancarlo y también se protegió Marco Garros se protegió de Miguel Angulo ahí al final más herido ese es Juan Pablo Arroyo hubiera tenido una excelente carrera creemos que hubiera sido bueno aquí está el ganador Diego Cordero con un time par aquí están las posiciones de Kodai Motor en sucia clasificados a Mixto 1 y 2 están Diego Cordero y Rodrigo Vargas por cortesía de Performa Auto en la Tronosa de Santiago clasificado a Mixto 3 y 4 primer lugar Cristian en el tercer lugar para Cristian abarca el cuarto lugar para Diego Marín con cortesía de Drag Color los preparadores de primera de pintura para tu auto estamos allí mismo en la entrada del Carrizal de la barriada del Carrizal vamos a regresar con más de Inter Club en Costa Rica poco a poco vamos cumpliendo con todos los clips bandera cuadro full racing Inter Club 2017 2017